Hola amigos, Ubisoft Latam tiene una misión para nosotros, ir a rescatar a nuestros hermanos Ghost que están atrapados en la isla de Auroa. ¿Quieres ser parte de esta misión de rescate? Entonces pon atención, solamente tienes que responder la siguiente pregunta, ¿Cuál es el nombre del actor que interpreta al líder de los Wolves, Walker, en Ghost Recon Breakpoint? Mandar tu respuesta a contacto arroba juegosjuguetes y coleccionables punto com, además de una prueba de que has compartido este video en alguna red social. A partir de las 0 horas del 29 de agosto del 2019, los primeros 10 se llevarán un código para el beta que se llevará a cabo del 5 al 8 de septiembre, compatible con cualquier plataforma. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, así como también a Ubisoft Latam, para enterarse de las últimas noticias, antes del lanzamiento de Ghost Recon Breakpoint, este 4 de octubre, para Playstation 4, Xbox One y PC. Nos vemos en Auroa. ¡Suscríbete al canal!